En el conjunto de la Policía Nacional y el Ministerio Público hemos realizado diversos allanamientos en el área de Changuinola con el fin de lograr la aprehensión de varios individuos que estaban siendo requeridos por nuestro despacho por pertenecer a pandillas del área. Hemos logrado la aprehensión a los que va a esta hora de la mañana de 13 individuos que van a ser trasladados a nuestro despacho para que rindan su descargo en cuanto a los cargos que se han formulado. ¿Qué se ha logrado encontrar en los allanamientos? ¿Se lograron la ubicación de tres individuos requeridos por nuestro despacho, dinero en efectivo y otros artículos más que van a ser analizados? No van a cesar, van a continuar y todas aquellas personas que de una u otra manera quisieran organizarse para delinquir tal cual como es el caso de estos individuos definitivamente en su momento vamos a estar detrás de ellos, vamos a poner la orden a la autoridad competente.